¿Qué chico es un rato? Pues yo cierre automáticamente desde allí Dime, ¿qué te dijo Ñañel? El fallo donde Manuel Ñañel 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 No, 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 no. ¡Joder! Te pones a buscar por este lado. No, 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 no. Concéntrate, lo que uno es feliz. Abrete la puerta. Te lo mostro de todo el mundo. ¿Dónde es Colombia? Son como de cristal o clásico. ¿El qué, Fernando? Los helicópteros de tapador. Yo vi allá y este hombre lo corrompe. Señor, que lo vaya a ver. Tú eres el IDO doves y el IDO doves. Al lado de wifi. No habla de wifi. Abrete la puerta a 3 metros. Está bien, pero yo le referí a que está ahí. No habla de wifi. No, el wifi es el que tiene. Que no habla de wifi. Ah, es que tú entras por otra banda. ¿Dónde venden los cigarrillos? Ya cerraron. Sí. No. Te vienen bebiendo y vayan. Pero... Yo fui la que... Hay que comprar y vayan a Panamá. ¿Qué? Vamos. Lo 타�mo slammed. No lo han banat. No. No lo han banat. alles. No. Si es muy diventado. Tu vida de rodillas ¡Ah! ¡Uy! ¡Alumbra de la noche! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Qué amable! ¡Qué amable! ¡Muy encaje todo! ¡Muy encaje todo! ¡Este! ¡Este! ¿Cómo es mi especialista? Además, ¿qué nena refiero? ¿Cuál es el pato? Ok, ok, ok Se me gusta ¿Qué es el pato? Me escucho de la cuna Un gólogo Lo que es un gólogo Hay que hacer El libro Hay que hacer un gólogo Domingo. Domingo.